Porque muchos de mis fans están muy preocupados con todo lo que se ha hablado sobre mí. Hay Cristian Odal para rato, le pese a quien le pese, no van a poder parar ni música. A Cristian Odal se le abre una nueva puerta en el mundo de la música, mientras que a Belinda no le hacen caso en más de 10 años. Una vez que ambos famosos dieron a conocer el término de su relación sentimental, se puede decir que ambos tomarán caminos muy diferentes. El intérprete de música regional mexicana acaba de firmar un nuevo contrato con su disquera. Mientras que Belinda, su ahora exprometida, ya cumplirá casi 10 años en que ninguna casa disquera la quiere contratar para grabar un nuevo disco. En el 2013 Belinda sacó su cuarto y último disco, llamado Catarsis. Y aunque mucho se esperaba de este material, el éxito no fue rotundo. Por esta razón Universal Music decidió no renovarle el contrato a Belinda, a pesar de que se aseguraba que esta famosa casa disquera seguiría trabajando con la cantante. Los años pasaron y pasaron. A pesar de los esfuerzos de Belinda, ninguna casa disquera le ofrecía unirse a sus filas para grabar algún sencillo, algún material discográfico o cualquier cosa en general. A mediados del 2016 Belinda nos ilusionó diciendo que ya se encontraba trabajando en su quinto álbum de estudio. Incluso a través de redes sociales adelantó un fragmento de una supuesta canción que ella misma había compuesto. Pero para su mala fortuna, este nunca salió el mercado. Ya cuando Belinda notó que ninguna disquera le ofrecía trabajo, del 2013 al 2021, ella simplemente decidió colaborar con otros artistas para que su nombre siguiera vigente en la industria de la música. Belinda sacó colaboraciones con Showtech y Nacho, Los Ángeles Azules y Horacio Palencia. Lo cierto es que a la cantante de Zapito sí le ha ido muy mal con las disqueras en los últimos años. Todo lo contrario está pasando con Cristian Odal. Y aunque el cantante sí pasó por un enorme bache, ahora ya todo cambió. Después de varios dimes y diretes, litigios y nuevas advertencias de querellas legales por parte de su anterior disquera, finalmente a través de redes sociales Cristian Odal anunció que acaba de firmar con la empresa Sony Music y que por lo menos con esta casa disquera sacará tres álbums. En el panorama de Cristian Odal se ven muchos, muchos éxitos. Ahora que ya se liberó por Phil de Universal Music, ya de nueva cuenta está recobrando su independencia musical. Ahora sí Cristian Odal se podrá poner a trabajar en las melodías que él quiera grabar. Ahora Cristian Odal ya pudo ver la luz al final del túnel, mientras que Belinda ni siquiera va a la mitad. Si de por sí las disqueras ya la tenían en el olvido por más de 10 años, ahora se dice que nadie se fijará en ella, porque no tiene quien la jale, porque ya no cuenta con el apoyo de su influente exprometido. Para finalizar vale la pena agregar que cuando estuvieron juntos, Belinda y Cristian Odal anunciaron que sacarían una colaboración musical, pero ahora que ya terminaron, es muy probable que esta canción ni siquiera vea la luz. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.